No, no, lo atacó de la espalda y lo golpeó, señor. Yo soy para usted, yo soy para usted de las cosas, madre. Hijo de p***. ¿Dónde p***? Yo p***. Sacá la p***. No quiero decir para usted de las cosas, p*** de tu madre. Hijo de p***. Lo acaba de golpear, ¿eh? Lo acaba de golpear. Hay testigos y lo acaba de golpear este señor. Sí, lo agarró del cuello y lo golpeó, señor, en el medio de la calle. Usted estaba ahí enfrente. Vino corriendo a atacarlo. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Qué te pasa, Pablo? Pero sí, estábamos acá. Casi me agarró a mí. ¿Qué te pasa? No, lo agarró del cuello, lo estironeó del cuello, este hombre. Vamos, Fabio. Listo, Fabio, no está, no está, no está. Fabio, hacelo de cuchillo. Me agarró del cuello el g*** de este. Mirá, mirá. Andá a apurar, vado. Vado, vado.